Amo despertar Y hundirme en tu corazón Estando a tu lado fuego intramuscular Se trata de química mayor Amo caminar De tu mano en cualquier lugar Hoy el día interesar Así es nuestro amor Estamos tan enamorados Solos en el mundo Como un par de adolescentes Que se aman locamente Somos dos enamorados Explotando la ciudad Amor de un millón de años Te quiero dibujar Usa un poquito para mí Nos deberíamos de nacionalizar Nuestro país Una revolución Estamos tan enamorados Solos en el mundo Como un par de adolescentes Que se aman locamente Somos dos enamorados Explotando la ciudad Amor de un millón de años 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 Amor de un millón de años